No se vea la gente que va a abrir la puerta y la puerta de la puerta. Esto, esto va a ser así. 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 Ya va a estar antes, va a tener. Sí, pero es que estando. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Es que uno ve todo como se puede ser. Gracias. 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 Gracias.